Gracias por la invitación mi gente bonita, todo el equipo del Sabrosito Radio Hoy estamos aquí gracias a ellos y para ustedes Hoy venimos y les traemos totalmente en vivo la música que ustedes han hecho un éxito Ustedes han hecho las reproducciones en Youtube Ustedes han hecho que todo esto sea gracias a ustedes Así que mi gente bonita, esta noche no les más queda decirle más que gracias por todo ese apoyo Y hoy la música que ustedes han escuchado en discos Está totalmente en vivo aquí y a todo color Así que sin más preámoslos, el señor Julio Maclajuago y este tema no necesita presentación Cuando escuchen la letra quiero un grito bien fuerte ¡El Grito de las Mujeres! Ay, yo no sé Dime por qué Cada día me gustas más Cuando yo estoy cerca de ti Mi corazón se siente así Ay, 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 el amor Por fin llegó Por fin llegó Por fin llegó Abrácenlas, abrácenlas y díganles al oído esta frase hermosa Compadre, tú también cántaselos bonito ¿Qué te ocasionó esa pinche mirada? Con su mirada Con su mirada Con su mirada Con su mirada Me enamoró Éxito Éxito de las Mujeres Éxito Samurai Conjero Yo no sé Ay, yo no sé Dime por qué Cada día me gustas más Cuando yo estoy cerca de ti, mi corazón se siente así Dicen, ay, 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 el amor por fin llegó, por fin llegó Con su mirada, qué cosa, me enamoró Me enamoró, me enamoró, me enamoró, me enamoró Me conquistó, me enamoró Ay, el amor, ay, el amor Ay, yo no sé, dime por qué, cada día me gustas más Cuando yo estoy cerca de ti, mi corazón se siente así Ay, 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 el amor por fin llegó, por fin llegó Con su mirada, qué cosa, me enamoró Me enamoró, me enamoró, me enamoró, me enamoró Que ya, ay, el amor Para mi amiga la abuela, con mucho cariño Yep, 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 yep Se va a la cumbia Me enamoró El aplauso, el aplauso, buenas noches, que te bonita